¡Vamos cero, que venga con los mar! ¡Todo, que anda lo espero! ¡Ethi5 y Tote Baxes! ¡Ethi5 y Tote Bax! ¡No sabes dónde hay! ¡No sabes lo aduan hay! ¡Ethi9 es puro adi9! ¡Se da lindaracia! ¡Cuánta conseguiría! ¡Cuánta falta de energía! ¡Haiteiro! ¡Haiteiro! ¡Eu quiero ser ser haiteiro! ¡Haiteiro! ¡Eu quiero ser ser haiteiro! ¡Suscríbete!